La producción, por favor, ¿ya está comunicado con nosotros? Bueno, qué decirles, hay nervios, por supuesto, porque es un placer recibir aquí en Cultura Latente al señor Pedro Aznar, que ya está a través del Zoom. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? Ah, pero perfecto, una alegría y nervios, porque a uno le da nervios cuando te vas a entrevistar con alguien que uno admira tanto, recibimos tantos mensajes felices y esperando este momento de hablar con vos y contarnos de tu nuevo disco que vas a estar presentando el próximo viernes 6 de mayo aquí en el Teatro Mercedes Sosa. Nuevamente, ¿qué pasa con Tucumán y vos, Pedro? Ese amor que hay eterno, por suerte. Sí, es una relación hermosa que ya tiene tantísimos años, para mí siempre es un gusto enorme ir para allá. Y lo que les estoy llevando esta vez me tiene muy entusiasmado, muy contento, porque vamos a tocar gran parte del último álbum, que es Flor y Raíz, que es un disco dedicado íntegramente a la canción latinoamericana, donde hay clásicos de siete países. Vamos a tocar, por supuesto, clásicos, un recorrido amplio por todo el repertorio, es un show generoso y vamos también a adelantarles música nueva, canciones que van a estar en el próximo disco, que seguramente vamos a lanzar a fines de este año o a principios del año próximo. En este disco nuevo, como bien decías vos, hay un recorrido por canciones, por joyas latinoamericanas, que algo siempre nos tenés acostumbrado vos. Pero hay algo que también me llamó la atención, que es Reverdece. No sé si me querés contar algo sobre eso. Sí, bueno, eso surgió con una invitación que me hizo Soledad a cantar en el Teatro Ópera en Buenos Aires con ella y nos veníamos encontrando en festivales, en conciertos uno del otro y siempre nos quedábamos encantados. Cuando terminábamos de cantar, nos dábamos una rosa y decíamos qué lindo salió hoy, qué lindo cantar juntos, tenemos que hacer algo. Y cuando pensé en el repertorio para Flor y Raíz, es decir, dedicado a la música de Raíz de todo el continente, dije, ¿por qué no escribir una samba inédita y estrenarla con Soledad? Así que la llamé y le comenté la idea, me dijo que le encantaba, así fue que escribí Reverdece y la cantamos con ella. De hecho, en el video este que están mostrando mientras hablamos, se muestra cómo fue el estreno, porque en realidad el concierto que dio origen al disco Flor y Raíz fue un concierto online que hicimos el 5 de noviembre de 2020, por supuesto todavía en plena pandemia y Soledad en ese momento me pidió mil disculpas, pero no podía salir de Arequito, de su pueblo natal, donde ella vive, porque por los protocolos de ese momento, si salía y venía a Buenos Aires a estar con nosotros en la Usina del Arte, que fue desde donde se transmitió el concierto y se grabó el disco en vivo, iba a tener que estar en cuarentena 14 días y tenía un montón de actividad que no podía posponer, entonces me pidió mil disculpas, me dijo, ¿lo podemos hacer por video? Le dije, por supuesto que sí, entonces ella gentilmente fue a un estudio de grabación, puso su voz ahí, su imagen y lo estrenamos ese día lanzando el video al aire. Pedro, ¿por qué en este momento de tu vida el folclore y el folclore de Latinoamérica? Si bien siempre has estado relacionado en tu carrera y siempre has sido alguien que nos has convidado y nos has mostrado canciones bellísimas desde otros países, pero en este momento, ¿por qué? Bueno, gran parte de la responsabilidad la tienen dos grandes tucumanas. Ah, mirá. Una es Leda Valladares que me invitó en los años 80 a hacer un trabajo hermosísimo que se llamó Grito en el cielo, donde cantamos bagualas, vidalas y tonadas y ahí Leda convocó a cantores vallistas de los valles, a folcloristas profesionales y a cantantes de rock, porque ella decía que había una raíz común en todos nosotros que tenía que ver con un canto ancestral, que el rock que viene en realidad del canto africano sumado al canto europeo, es primo hermano del canto andino, que es un canto que fusiona la copla española con la música pentatónica de nuestra América y yo creo que no se equivocó. Ella me dijo, recuerdo, ustedes los cantantes de rock van a entender perfectamente este canto porque es un canto que sale de la entraña y ustedes ya lo vienen haciendo cantando rock y blues y jazz y toda esa música. Y para mí fue realmente todo un descubrimiento y fue un redescubrimiento en particular de nuestra música folclórica y a mí me cambió particularmente la manera de entender nuestro folclor, de interpretarlo, de cantarlo. Y la otra tucumana célebre que tiene todo que ver con esto es precisamente Mercedes Sosa que ella me enseñó no solamente desde su manera extraordinaria de cantar, cantante de primer nivel mundial, sino también a través de la manera tan particular que tenía ella de aunar las músicas, de aunar los estilos, de hermanarlos y de que en un concierto de ella pudiera convivir desde una canción de cuna japonesa hasta una canción de Peteco Carabajal, un tema de Charlie García, uno de León Gieco. Y para mí eso fue revelador. Yo a los 22 años recuerdo estar sentado en el teatro ópera escuchando a la Mercedes y entendiendo un montón de cosas fue como la mejor de las escuelas para mí. Sabemos que había una relación muy especial, que había mucho cariño, mucha admiración. ¿Qué es lo que más extrañás de La Negra Sosa? Las charlas que teníamos cuando venía a tomar el té a casa. El tecito. Preparaba unos tés que duraban horas y donde charlábamos de todo. Por supuesto, está mi gata subiéndose al trípode donde tengo el teléfono. Puede aparecer, ¿eh? Puede aparecer. Puede aparecer. Acá está. Mira qué bonita que es. Qué linda. Esta es la Chardonnay. Bueno. Hola, Chardonnay. Que ha aparecido en todos mis conciertos online, aparece todo el tiempo. Qué belleza. Es una amistad amorosa. Mira, justo mañana, que es el Día del Animal, aparece. Le vamos mandando un saludo de anticipado a Chardonnay. Sí. Y, bueno, te decía, conversé, las charlas eran hermosas. Y, bueno, por supuesto, compartir el canto, ¿no? Compartir la música con ella era algo extraordinario porque ella lanzaba su voz y aparecía una magia increíble. Y era realmente conmovedor cantar al lado de ella. Porque ella ponía la vara tan alta. Pero a la vez estaba hecho de una manera, no era un desafío, no era alguien que te mojaba la oreja, pero sí alguien que te impulsaba a dar lo mejor de vos. Claro. Eso sin lugar a dudar. Sí. Pedro, cuando uno piensa en vos, ¿no? O nosotros, el público, pensamos en vos, pensamos en un músico tan virtuoso, en una voz tan querida por nosotros, en el autor, en el poeta. Pero también en el historiador, porque siempre estás recorriendo y enseñándonos y mostrándonos, como decía anteriormente, canciones que son joyas latinoamericanas, que hablan de nuestra historia. Como productor de otros artistas también, ¿hay algún artista de los que andan por ahora, de los que surgieron? ¿O alguna canción que vos creas que el día de mañana puede sumarse al gran repertorio de canciones latinoamericanas indiscutibles? ¿Algún artista que vos diga, creo que con él nos podemos volver a encontrar y vamos a tener mucho material siempre? Mirá, de hecho hay un extraordinario músico tucumano que es Manu Sija, que es de los músicos de las nuevas generaciones, uno de los que más me ha sorprendido con lo que hace, es un chico de un talento inmenso, así que Tucumán sigue siendo semillero de grandes talentos. Bueno, te agradecemos esta comunicación, Pedro. Este último minuto te lo dejamos a vos, ahí en cámara, para que invites a todo el público tucumano que nos paramos de recibir mensajitos. A que no se pierdan tu último disco, la presentación de tu último disco en el Teatro Mercedes Sosa. Sale, cómo no, Chardonnay y yo les invitamos al concierto que vamos a hacer en el Mercedes Sosa, el próximo viernes 6 de mayo, vamos a estar tocando flor y raíz, música de todo mi repertorio, canciones nuevas, estrenos, así que no se lo pierdan, nos encontramos ahí. Muchísimas gracias, Pedro, un placer enorme, hay algo que voy a poder contarle a mis nietos, y es que te hice esta entrevista a vos, un placer enorme, y te veo el viernes próximo en el Teatro Mercedes Sosa. Muchísimas gracias a vos. Dale, nos encontramos. Un placer, hasta luego.